Aún sin poder Tu santo rostro contemplar Y aunque tu trono arriba en los cielos Lejos parece estar Aún sin poder La herida de tus manos Tocar Hay en mi alma un gozo profundo Que hace mi fe vibrar Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque no pueda verte Señor Eres real en mi corazón Cristo yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder Yo creo en ti Enviado del cielo Él es aquel escogido por Dios Él es el único y cierto camino Hasta su corazón Moriste en la cruz Resucitaste hoy Vives en mi Venciste al pecado Y la muerte Y la muerte Y ahora soy libre Y al fin Y al fin Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer en ti Aunque no pueda verte Señor Eres real en ti Eres real en mi corazón Eres real en mi corazón Cristo yo creo en ti Cristo yo creo en ti Por siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder No dejaré mi gozo perder Yo creo en ti O Cristo yo creo en ti O Cristo yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder No dejaré mi gozo perder Gracias Señor 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 Gracias Señor